¿Me dirás qué pasó anoche? ¿Tía Zule? Yo... ¡Papá, tú explícamelo! ¿Qué pasó? Mamá. ¿Qué pasa? Hacía la misma pregunta, Sarcán. Tu mamá y mi papá iban a contarnos lo que pasó. ¿Cómo nos hicieron vivir esto? Tía Zule, casi pierdo a mi padre ayer. Tranquilo, calma, Genyo, cálmate un poco. Sarcán, si lo hubieras visto, no podrías estar calmado. Cuéntame lo que pasó. No te quedes callada, cuéntamelo. No es... no es nada, hijo. ¿No es nada? Ya, 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 Genyo. Solo cálmate un poco primero. Creo que es mi trabajo contarles lo que pasó. Hay algo que todos necesitan saber. Un secreto que debo revelarles. Zule y yo compartimos este secreto por años. ¿De qué hablan? ¿Secreto? Puede que sea mucho para ti escuchar todo esto, hijo. Lo mismo para ti, Sarcán. Zule y yo tuvimos una aventura por años. ¿Qué quieres decir, papá? Me escuchaste bien. Hay una cosa más que quiero decir. Tú... Tú eres hermano de Sarcán. Sarcán. Tú eres mi hijo. ¿Qué? Eres mi hijo, Sarcán. Mamá. Ocultamos este secreto por años. Lo hicimos para que nadie te molestara. Porque no queríamos que nadie te juzgara injustamente. Fui muy injusto con Sarcán y Zule. Nunca les di la atención que se merecían. Papá. Ayer tuvimos otra discusión por este asunto. Y la enfadé. Zule, se los digo a todos. ¿No es correcto que... intentes casarte conmigo? ¿Me perdonas? Papá, ¿es una broma? ¿Eh? ¿Es una broma o algo así? Hijo... Lo que digo es la verdad. Este... tema volvió a surgir. Discutimos. Zule perdió el control y fue... cuando pasó todo. Eso es todo. Pero, ¿sabes por qué? No estoy ni un poco enojado con Zule. ¿Por qué? Su forma... de actuar incluso me ha abierto los ojos. Con todos aquí, quiero preguntarle algo a Zule. ¿Me das la mano, por favor? Ahora, no tiene sentido ocultar este asunto entre nosotros. Ya no hay razón para impedir que seamos felices. Quiero casarme contigo, Zule. ¿Qué dices? ¿Te casarías? Yo... Un momento. Alto. Alto. ¿Qué dice él? ¿Qué está diciendo? ¿Esto es verdad? Mamá, habla. ¿Yo soy su hijo? Serkan. Serkan. Serkan, te lo ruego. Serkan. 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 Hijo, tenemos que hablarte esto. ¿De qué hablaremos? ¿De qué hablaremos, eh? ¿De cómo me engañaste por años? ¿Cómo escondiste esto? Escúchame. Ya no lo haré. Escuche mentiras durante años. Hijo. Nadir Yaman Soy yo Queremos su declaración ¿Nos disculparía un momento? Señor Nadir Vamos a hacerle un par de preguntas No hay necesidad Digo, todo fue un simple accidente Nada ha deliberado Genjo No estoy teniendo una pesadilla Genjo, ya cálmate Tía Zule ¿Es verdad todo eso? ¿Cómo siempre pudiste mirarnos a los ojos y seguir mintiendo? ¿Tú? ¿Cómo miraste a mi madre hasta que murió, tía Zule? Serkan es mi hermano Mi hermano ¿Y Hande? ¿También? No 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 quiero ver tu cara Ni tampoco la de mi padre Tenga Recupérese pronto Gracias, señor ¿Qué intentas hacer? ¿Qué dijiste? ¿Por qué? Asegurar todo, mi querida Zule ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿No querías que le contara todo a todos? ¿No querías casarte conmigo? Mira, todo se hizo realidad Ahora puedes ir y contarlo todo Pero tienes el valor ¿Verdad? Porque conoces muy bien a tu hijo Si Serkan se entera de la verdad Vendrá y me matará Pero Serkan También Descubrirá que tú me acogiste Me pusiste bajo el mismo techo que tu hija Zule Por eso no vas a hablar Ni siquiera una palabra Si algo sale de tu boca Serkan Te hará responsable de la muerte de su hermana No solo se convertirá en un asesino Sino que también lo perderás ¡Gracias!